Música Estamos con el señor Hernán Cortés, él es parte de la granja agroturística Penileo, para que nos dé a conocer cómo está el funcionamiento de la misma. La huerta lleva ya en cultivo o proceso de desarrollo, algo así como unos 10 años, ¿no? Bueno, desde... voy a conversarles o darles a conocer cómo ha venido o cómo se ha sembrado esa huerta. Comencemos desde el inicio. El inicio del cultivo de la huerta comienza con el abonado del terreno. Un buen abonado hará que una planta sea fértil. Entonces, una vez que el terreno ha estado abonado, esto se remueve la tierra hasta que esté completamente suave. Una vez que esté suave, se hace el hollado. El hollado se va dimensionado entre hilera y hilera, que tiene que estar en unos 3 metros, y entre planta y planta, que debe estar entre 2 y 2.50 metros. Una vez hollado el terreno, ahí se abona. Es decir, se va poniendo capas, la primera de unos 5 a 10 centímetros, la segunda capa va de unos 10 centímetros, así mismo de abono, una tercera a otros de 10, y así hasta completar el tamaño del hoyo, que es de unos 40 centímetros. El tamaño del hoyo es de 40 centímetros al cubo. Cuando ya todos hemos tenido esto, hay que humedecer un poco al suelo para que la tierra permanezca compacta y no produzca alguna cosa que vaya a ir en contra de la planta para su correcta ubicación en el centro del hoyo. Una vez colocada la planta en el centro del hoyo, se viene a regar un poco de agua para que la planta tome vigor y no se seque, pues no, que no se muera. Luego de esto, hay que esperar unos 3 meses para que la planta, una vez sentada, hay que hacer el sistema de tutorado o poda de formación. Cuando la planta ya ha tenido la planta de formación, entonces ya han estado quitadas las ramas que no han desarrollado bien, que están rotas o cualquier otra mala formación que haya tenido la planta, con la finalidad de que tenga el vigor correspondiente. Luego de que se haya hecho la poda de formación, viene el sistema de tutorado, que puede ser simple y de dos hileras. Es aconsejable hacer de dos hileras para que las ramas permanezcan altas y la fruta, pues no toque el suelo para librarle de cualquier enfermedad. Luego de esto, tenemos que continuar con el desarrollo, viéndole, corrigiendo algunos errores, algunas cosas que tengamos que verle cómo están algunas enfermedades, ir corrigiendo las enfermedades que hay en la mora. Las plantas tienen las enfermedades entre las principales son la botritis y el oidio. Esto hay que ir corrigiendo hasta obtener su óptimo desarrollo que vamos a comenzar a partir de los ocho meses. Las primeras flores que aparecen a los ocho meses hay que estirparlas para que la formación sea correcta, tome esbeltez la planta y venga una buena producción. La producción más o menos va a estar a los doce meses, dependiendo del clima, temperatura, dependiendo de abonos, de humedad, todo esto, hasta que ya comienza su producción. Esto es en síntesis lo que nosotros hemos tenido que hacer en nuestra huerta. ¿En cuánto tiene que ver a la producción de mora que ustedes tienen en la huerta? ¿Es temporal o es permanente la producción que ustedes obtienen? La producción es permanente y para que tengamos nosotros la producción permanente es el sistema de poda. Es decir, en el momento que uno va cosechando, se podría ir podando, pero hay que esperar, ver cómo está la fase de la luna para en este momento, en ese caso, no tener que correr con el riesgo de que una planta se muera porque puede estar ese momento sustrayendo o subiendo la savia. Si la savia está en circulación y hacemos la poda, entonces la planta puede morirse porque ha sido sangrada. ¿En cuánto tiene que ver a la oferta que ustedes tienen del mercado? ¿Existe demanda de este producto? ¿Cómo logran ustedes que la producción que obtienen enmarcarla en el mercado a nivel, no sé si nacional o cantonal? ¿Cómo está este detalle? Bueno, al principio estábamos sacando acá al centro, al mercado, pero como ya fueron conociendo que el producto es bueno, pues ahora nosotros vendemos solamente en sitios de cosecha. Allá vienen a retirar una señora y sale el producto para la tacunga. Y además de esto, pues también hacemos otros productos como la mermelada y otros productos que podemos sacarle de la mora. Se quiere decir que ustedes le dan un valor agregado al amor. Así es, así es. Y en los productos que ustedes elaboran, ¿tienen también demanda? Bueno, cuando vienen los grupos para ver cómo es nuestra plantación, ahí exponemos a ellos y ahí vendemos. De pronto, si alguien se interesa por obtener estos productos ya elaborados de parte de ustedes, ¿cómo pueden hacer? ¿Con quién se puede contactar? Bueno, pueden bajar a la granja, ¿no? Siempre hay personas que están ahí. En la casa nunca abandonamos. Además de esto, pues tenemos otras cosas como son los cuyes, el ganado que ellos nos proporcionan el abono para mantener a la huerta. Se viene entonces trabajando de manera conjunto en estos proyectos para tratar de optimizar los recursos que tienen y dar buenos productos. Así es, sí, estamos bastante trabajando con producto orgánico. Es un producto limpio el que nosotros estamos ofertando, pues, y de esta manera tratamos de que no contaminemos a las personas que no están consumiendo el producto. ¿Dónde está ubicada la granja? Está ubicado en el barrio Penileo de la parroquia Presidente Urbina de Cantón Pillar. ¿Quiénes deseen contactarse con ustedes, cómo lo podrían hacer? Podrían estar comunicándonos con los teléfonos de nosotros. El de mi señora es el 0999-8025-16. Y el mío es el número 099-2515-946. Gracias. 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 Gracias por ver el video.